Hola, en este nuevo tutorial lo que voy a explicarles es cómo podemos insertar un video mediante la forma que quede en el cuerpo de la presentación directamente. Por ejemplo, tal vez quiero sustituir este texto por un video, lo puedo hacer, no hay problema. Puedo eliminar esto, presiono entonces el texto, el elemento, y acá en la parte superior presiono el tarrito de basura, de eliminar, eso garantiza que se elimina el texto y así puedo insertar algo. No necesariamente tengo que eliminar texto, es que en el caso de esta plantilla ocupaba un espacio para insertar. En el panel lateral izquierdo vemos distintas opciones. Nos interesa la que se llama insertar, que es la que estoy señalando en este momento. Entonces presiono ahí con el mouse y busco la opción que dice video. Entonces presiono video. Importante que, bueno, podemos seleccionar distintos recursos, ¿verdad? Puede ser un video mío, un video que está en YouTube, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser el enlace. Mi recomendación, pues, es que, por ejemplo, si está en YouTube, lo que hacemos es que, bueno, nos dirigimos en YouTube, buscamos algún video, por ejemplo, me llama la atención este video, quizá, que es de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, ahí puedo ver, a ver si realmente ese es el que quiero. Y listo, ¿verdad? Entonces, una vez, pues, que está el video, ¿verdad? Ya reproducido y toda la cuestión, lo que hago es que, en la barra de direcciones, marco, clic derecho, copiar. Ok, esa es una opción. Otra opción es que le demos compartir, copiar. Ok, cualquiera de esas dos opciones nos sirve. Ahora, en el Genialy, pues, recuerden que tienen que ser en pestañas diferentes, ¿verdad? En el Genialy, pues, lo que voy a hacer es que le voy a decir a Genialy, ya yo tengo el video, entonces, quiero compartírselo. Lo que tengo que hacer es, donde dice, pegue el enlace aquí, y lo voy a pegar, entonces, clic derecho, pegar. Y hago con el teclado Enter, o bien, con el mouse presiono esta flechita. Entonces, presiono esta flechita, y él automáticamente va a insertar el video. Entonces, por ejemplo, acá puedo ajustar el tamaño. Ok. Y ahí puedo acomodarlo como yo desee. Ok. Noten que, al presionarle aquí, en esos botoncitos, que son como los ajustes, tenemos distintas formas. Podemos darle que se autorreproduzca, que se repita continuamente, que esté en silencio, ok. O que el estudiante no lo pueda adelantar. Ok. Incluso podría, pues, ponerles que el video empiece en tal momento. Ok. Por ejemplo, tal vez no me interesa que este video, los primeros 20 segundos, o los primeros 2 segundos, entonces yo le digo, bueno, que empiece desde los 2 segundos. Entonces, que se repita continuamente, donde dice loop, o repetir continuamente, le damos ahí, y eso, pues, me permite a mí que pueda trabajarlo así. O bien, que se autorreproduzca apenas lo abro. Entonces, lo doy ahí. Genial. Ok. Igual lo puedo dejar así como está. Presiono afuera. Y con el ojito, pues, puedo ver cómo va quedando. Entonces, presiono el ojito ahí. Y acá, por ejemplo, puedo reproducirlo de una sola vez. Esa, pues, es una forma en la que podemos trabajar. Noten que podemos insertar distintos tipos de elementos, ¿verdad? Que una pista de audio, que una interacción, que, por ejemplo, yo le doy al botoncito y pase algo, ¿verdad? O sea, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Acá, por ejemplo, este botón me redirigió a una página web. Igual, pues, puedo dejarlo así como está. Puede que este botón no necesariamente vaya a una página web, sino que sea otro tipo de interacción. En resumen, pues, el video que les comparto en este momento es para que puedan insertar un video en el cuerpo del documento, ¿verdad? La presentación. Y, pues, esta es la forma en la que se realiza. Recuerden, en resumen, tengo que irme, pues, a la parte del panel izquierdo, insertar y pegar el enlace de algún video, pues, que ya tenga para poder colocarlo ahí. Noten que puedo cambiarlo, hacerlo más pequeño. Esto, pues, es igual que cualquier otro elemento. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Noten que también puedo ponerle animaciones. Entonces, ahí entonces, tenganlo presente y que me les vaya bien con insertar un video si así lo quieren. Hasta pronto.